It started with the whisper, and now is when I kissed her, when everybody talked, baby. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy, viernes 28 de marzo de 2011. ¿Cómo se usa cualquier tema para hacer política para atacar al gobierno? Así expresó el secretario general de Cambio Democrático, Romulo Rux, ante los pronunciamientos del Partido Revolucionario Democrático, PRD, sobre el caso Finmecánica y de Walter Lavítola. Estos pronunciamientos son vistos por Rux como demagogia y pura ignorancia por parte del candidato presidencial Juan Carlos Navarro y sus voceros, que deberían, a su juicio, estar concentrados en hacer una campaña de propuestas y buscar votos. Varias empresas de telefonía móvil de Corea del Sur han decidido adelantar la venta del teléfono multifuncional más nuevo de Samsung antes de la salida oficial del aparato al mercado global. La operadora celular más grande del país, la AK Telecom, dijo que comenzará a comercializar el Galaxy S5 el jueves, dos semanas antes de la salida oficial al mercado del dispositivo prevista para el 11 de abril. El periodista deportivo Guillem Bagalé cuenta con más de 600 páginas en la historia del jugador argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, el futbolista más laureado de todos los tiempos y de quien nunca antes había escrito una biografía autorizada y un libro de estas características. La obra, presentada en la Casa del Libro de Barcelona, es un acercamiento como nunca antes se había hecho al mundo de Messi, su pequeño mundo familiar, como lo califica el propio Bagalé. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que el mundo necesita escuchar lo que dice el Papa Francisco, aunque Obama admitió, sin citar argumentos, que con el Papa no se está de acuerdo en todos los temas. Sí que se dijo convencido de que la suya es una voz que el mundo necesita oír. El presidente de Estados Unidos destacó que cuando el Papa habla, sus palabras tienen una fuerza enorme y recordó que esta es la razón por la que se refirió a él en uno de sus últimos discursos sobre la desigüelta. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos, ¿creen que las encuestas cambien significativamente en el último mes? Hernando Arroyo opina, ¿y qué importan las encuestas? La verdad se verá el 4 de mayo. Benito Wong nos escribió, no por el voto duro, ya los votantes han tomado su decisión. Es muy difícil cambiar la intención de voto en este momento. Edwin Needle podría tener que decir adiós a sus chinos. Según la fuente de la realeza a la reina Elizabeth, le habría prohibido este tipo de ropa ajustada a la naturaleza de 158, ahora que se cumplió con su madre. De acuerdo con la prensa británica, el mensaje ha sido un consejo, pero ella decidió así. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América, o hacerse fan en Facebook, diario Panamá América. Excelente.